Buen día Raúl, ¿qué tal? Fundación Esportiva Mongat 1, Calegia 4. Un partido donde empezamos muy bien, muy metidos, más allá del gol que fue muy rápido en el minuto 1. El equipo salió muy bien, salió muy metido y dominando el partido con balón. Así fue hasta que recibimos el empate, que ahí nos costó otra vez. Llevamos una racha un poco complicada, con dos derrotas, un equipo que llevaba muchísimos partidos sin perder. Dos derrotas consecutivas, contra Vilas Ade, Dali y contra Cabrils. Y con todos los problemas que viene sufriendo el equipo a nivel de bajas y tal, pues a nivel anímico cuando pasa algo malo es complicado. Pero bueno, aguantamos bien la primera parte, una primera parte muy pareja. Y en la segunda parte, pues supimos volver a salir con todo, a recuperar la mentalidad. Y bueno, a través de Luis llegó el 2-1, luego bastante seguido el 3-1 de Alex. Y bueno, luego con un Mongat lanzado arriba a por el empate, pues Alex volvió a marcar el 4-1 definitivo con el que acabó el partido.